Allí, déjalo. Iván, ¿qué están haciendo? Encendiendo, no es técnico. Eso es un incienso, Iván. ¿Cuál razón olía tan rico? Se pasó, tira otro. No se pasó. Sentí que me iba a caer a mí. No se siente. ¡Eeeeh! ¡Te quemé, no se quemé! ¡Me quemé, loco! ¿Te quemaste? No se siente. No se siente. No se siente. Lo sujetas así. Y después... Así llorando. El sujeto a mi amigo y quiero que... podas hacerlo. Agárralo así con las dos manos. Con las dos manos quebró. Entonces... Me encendes. Gracias. Gracias. A ver. ¡Ay! ¿Es solo... ¡Oh! Esperáate, esperáate, esperáate. Mirá eso, mirá eso, mirá eso. Esperáate, espera, mirá esto, mirá esto, mirá. ¡Mira esto! ¡Mira esto! volar ahí.